muy buenos días a todos muy buenas chicos hoy estamos con unas vistas privilegiadas no nos resulta todo familiar estamos haciendo ya los preparativos toda la seguridad todos los protocolos necesarios para una posible vuelta esperemos que sea muy pronto lo antes posible y ya os puedo adelantar que el campo está precioso los fines los fines están en su mejor condición y eso va a tener lógicamente una responsabilidad en el jugador importante a ver si conseguimos que esa reposición de chuleta que arreglar los piques sea algo habitual en nuestro juego bien no me quiero liar vamos vamos a ver en los siguientes días las inclinaciones yo creo un golpe que a todos que sobre todo al jugar amateur le cuesta mucho entender en el campo y la clave para ello yo creo que es la postura correcta la postura idónea en función de las diferentes posturas que nos encontremos de cuerpo por el terreno bien vamos con ello hoy nos ponemos cuesta arriba bien chicos pues vamos con la primera inclinación en un golpe cuesta arriba he encontrado la bola como veis una inclinación bastante exagerada y lo primero lógicamente respetar el orden de colocación y colocar correctamente el palo si damos el apoyo correcto al palo en la inclinación muy probablemente encontremos lo más importante en la postura los hombros con la misma inclinación que la pendiente si que es verdad que nos podemos encontrar con frecuencia la bola en un rafalto y que ese punto de apoyo no lo valoremos o no sea el perfecto por lo tanto que nunca se nos olvide que los hombros tienen que estar en la misma inclinación que el stance sea más amplio en cualquiera de las inclinaciones porque necesitaremos estabilidad en el movimiento tanto en la subida como en el impacto y a partir de ahí si os fijáis la postura que queda en una inclinación tanto cuesta arriba como cuesta abajo va a ser con el mismo ángulo de piernas con las mismas líneas que si estuviésemos en un terreno totalmente llano el esternón nos marcará el punto de impacto pero en el caso de tener dudas de si la bola va hacia un pie o hacia otro lo suyo será hacer suines de prácticas y perfectamente veremos cuál será el punto perfecto de impacto el punto perfecto de colocación de bola bien una vez que tengo esa postura va a surgir un movimiento natural un plano ligeramente más ancho lo que va a desembocar en un swing más horizontal y los problemas que eso nos puede generar es tanto una bola ligeramente saliendo por la derecha un bus como si la postura queda demasiado estable en el impacto una rotación excesiva de manos por lo tanto una bola que genere efecto a la izquierda un ligero cuando estamos una cuesta arriba no es de las inclinaciones que más desviación lateral provocan si un cambio de altura tanto por la trayectoria que se mueve el palo a favor de la pendiente como por la postura vamos a generar más grados en el lot del palo por lo tanto la bola cogerá mayor altura y menor distancia importante y adaptéis el palo para cubrir los metros que tengamos que hacer espero os haya gustado mañana nos volvemos a ver muchas gracias a todos chicos